Arde la calle Que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer Para conseguir Que tú estés por favor Ven a mi lado Y con un golpe Te giro más Cuida esas manos Tito Esa paloma Sobrevuela El peligro La prendió Y tú Me es buena De calor Vas por ahí Sin prestar atención Y cae sobre ti Una maldición En las piscinas En las piscinas privadas Las chicas desnudan Sus cuerpos al sol No des un paso No des un mal paso Esto es una escuela de calor Chiquilla Por la mañana yo me levanto Y voy corriendo Y voy corriendo desde mi cama Y yo la miró Y yo la miró Y yo la miró Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero Sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Estoy chiquilla Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor En el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Sin verdad Yeah Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo 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 Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, 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 salta 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 Salta